El equipo de seguridad y asesores de la ministra de educación Adriana del Piano fueron víctimas de un intento de asalto, esto a solo minutos que habían llegado a una reunión con la secretaria de Estado de las dependencias de la ONEM y tenemos más detalles de lo ocurrido con Lorena Concha desde este lugar. Lorena, buenas noches. Buenas noches, hace pocos momentos que ocurrió este hecho acá afuera de la ONEM justamente cuando la ministra Adriana del Piano estaba llegando acá para realizar una reunión de balance por la emergencia del norte. Tanto su conductor como su escolta se encontraban afuera de la ONEM estacionados cuando fueron sorprendidos por al menos tres individuos que llegaron en un segundo vehículo y que uno de ellos bajó, lo encañonó al chofer de la ministra y es en ese preciso instante cuando este escolta, carabinero, baja del vehículo, dispara dos tiros al aire y es así entonces como estos delincuentes huyen del lugar contra el tránsito aparentemente hacia el sector norte de la capital. La voz de las protagonistas con lo ocurrido durante esta noche acá afuera de la ONEM en las siguientes palabras. Efectivamente parece que un auto que se retrocedió y se instaló al lado y se habrían bajado personas atacando, amenazando al chofer para robar el auto, claramente ese era el propósito y muy tranquilo pero reaccionando bien, carabinero hizo disparos al aire y con eso se ahuyentaron estas personas, tomaron el auto y se fueron. ¿Me parece? Porque más que mal usted se había bajado recién del vehículo, está en un organismo del Estado que más encima está prestando ayuda o colaborando en el balance con lo que ha ocurrido en el norte. Bueno, yo creo que es un hecho lamentable que esperamos que no se repita pero que no soy la única persona o única autoridad que lo ha vivido, esperamos que no se repita y afortunadamente vine con el chofer y con el escolta a esta reunión porque la verdad es que el día de ayer que tuvimos la moneda, bueno, fui por mi cuenta y aquí me pareció que era una calle muy oscura, entonces dije mejor bajarse y vinimos juntos. Ya escuchaban ustedes las palabras de la ministra agradecida de su chofer y de la escolta, como ella dice no es normal que ella venga a la UNEMI menos con su equipo de trabajo que la acompaña diariamente, lo que sí por supuesto ya corrobora que se trataría o intento de robar el auto de la ministra acá afuera de la UNEMI, personal de carabineros está en estos momentos haciendo un despliegue acá afuera de la Oficina Nacional de Emergencia, entonces para poder dar con los delincuentes que intentaron realizar este asalto acá en calle Buchev, ya se los decíamos muy agradecida a la ministra, ya se encontraba al interior de la UNEMI, no vio todo lo que ocurrió en las afueras y afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, ni su chofer que fue encañonado por estos delincuentes, ni el escolta que logró repeler este asalto disparando dos tiros al aire. Lorena Concha con la información en vivo entonces de lo que ha ocurrido esta noche desde la UNEMI. Gracias Lorena, cualquier detalle lo volveremos a entregar aquí en nuestra edición central, en nuestro canal 24 horas o en nuestro portal 24horas.cl. Vamos a la pausa.